En este tutorial aprenderás cómo eliminar una página de Facebook en celular. De esa forma podrás borrar definitivamente la fanpage que quieras. Y esto podrás hacerlo en menos de un minuto desde tu celular. ¡Sin más preámbulo, empecemos! Y lo primero que tendrás que hacer, obviamente, es ingresar a tu cuenta de Facebook, a tu perfil desde el cual has creado la página que quieres eliminar. Y lo que vas a hacer es presionar en las tres líneas donde estoy señalando, ahí en la esquina superior derecha. Seguidamente aquí se van a mostrar todas las páginas que tú hayas creado hasta el momento. Y para mi caso son dos páginas, dos fanpage que tengo. Seguidamente presionas en la fanpage en la cual quieras eliminar. Para mi caso voy a eliminar esta fanpage llamada Calzados A1. Presiono en ella, me llevará a dicha página. Y ahora vas a presionar en la esquina superior derecha en la tuerca. Ahí donde estoy señalando, repito, presionas en la tuerca. Y ahora en este menú vas a presionar donde dice General. Ahí donde estoy señalando, presionas en General. Te llevará a esta parte, bajas un poco hasta ubicar donde diga Eliminar Página. Y vas a presionar donde dice Eliminar Definitivamente. Ahí donde estoy señalando. Presionas ahí y en esta parte te dirá, la eliminación de una página es definitiva. Una vez eliminada la página no podrás recuperarla. Y te pregunta, ¿estás seguro que quieres eliminar tu página? Y si estás seguro de ello, presionas en el botón Eliminar Página. Y de esa forma acabo de eliminar dicha página. Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer de aquí en adelante para eliminar cualquier fanpage que tú hayas creado. Y para comprobar que efectivamente se eliminó, vamos a presionar de nuevo en las tres líneas. Y como ves en esta parte ya no se muestra la fanpage que acabamos de eliminar. Por último, es importante mencionar que en algunas páginas de Facebook donde han tenido ciertos problemas, posiblemente no te permita eliminar dicha página tan fácilmente. Si ese es tu caso, es decir, en caso no puedas eliminar tu página, lo que podrías hacer es desactivarla temporalmente. Y debajo de este video voy a dejar un tutorial adicional donde explico paso a paso cómo hacer eso. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido cómo eliminar una página de Facebook en celular. Y antes que te vayas, no olvides suscribirte si todavía no lo haces. Es totalmente gratuito. Asimismo, si este video te sirvió, apóyame dándole me gusta. Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios, con gusto la responderé. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez.